Nunca pensé que por un autogol fuera a pasar lo que pasó. Hace 22 años fue el partido con Estados Unidos, campeonato mundial. Ahora es Copa América, es volver a recordar muchas cosas. Estábamos muy contentos de poderlo acompañar. Cuando Andrés hizo el autogol, uno de mis hijos, Felipe, el menor, tuvo como un presentimiento y me dijo, mami, Andrés lo van a matar. El luto por el asesinato esta madrugada. El jugador de fútbol ha muerto hoy, asesinado en Colombia. Él quería venir a Colombia, dar la cara, contarle a la gente que había pasado. Me llegó una llamada, me dijo, María, tengo una noticia muy dura para ustedes. Andrés lo mataron. Esto le dio muy duro a mucha gente. La hinchada, al periodismo, a la gente común y corriente. De verdad nos tuvo que poner a pensar. Venir especialmente a San Francisco, que fue el lugar donde nos despedimos de Andrés. Donde lo vimos por última vez es demasiado emotivo. Fue la última vez que me encontré con mi hermano Andrés. Fue mi última conversación. Son una cantidad de sentimientos encontrados. Hace 22 años íbamos también al hotel a saludar a Andrés, a verlo antes del partido. Hoy pues estamos en este homenaje contentos. Compartir con toda la prensa, con los hinchas, verlo a uno y siempre referenciarlo con su hermano, que ayuda a cicatrizar. Y saber que de verdad que la gente le tiene tanto amor. Y el deseo de uno es que todos los días se pueda vivir más en paz. Que el fútbol lo veamos como un deporte que nos une, no un deporte que desune. El fútbol es parte de nuestras vidas, pero que no nos podemos quitar la vida por un autogol. Andrés, no se merecía morir así.